De las viejitas, la mejor, Juan Carlos, el hombre Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matimá Porque le fueron contando, Ramita de Matimá Que me voy pa' la quebrada, Ramita de Matimá Donde se está Marta bañando, Ramita de Matimá Cuando voy con mi cocuma, Ramita de Matimá A bailar más la quebrada, Ramita de Matimá No tengo culpa ninguna, Ramita de Matimá Que se vaya más atrás, Ramita de Matimá Con la rama de Matimá, Ramita de Matimá Es que yo voy a jugar, Ramita de Matimá En el agua ya me dice, Ramita de Matimá Ramita de Matimá Y que se sienta la sabrosura del acordeo minero Oye que sabor, oye que sabor Música 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 Música